El centro de la iglesia es Jesús Estamos agradecidos delante de ti por el privilegio que tú nos das Señor Abrimos tu santa palabra Y abro mi boca delante de ti Señor Creyendo que tú la llenas Padre Celestial Te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre De una forma extraordinaria Como solamente tú lo sabes hacer Por la virtud de tu palabra Señor Sácalo lo que está escondido Trae luz donde hay tinieblas Trae transformación en nuestra vida Señor El infierno sea avergonzado Tu iglesia sea edificada Y Satanás sea avergonzado en esta tarde Y tu nombre sea glorificado Señor Padre Celestial Yo te creo por una tarde de gloria Te creo por una tarde de salvación Te creo por una tarde de fruto en tu nombre Es en el nombre de Jesús Amén y Amén Quien tenga Biblia Vamos a la palabra del Señor Evangelio de Juan capítulo 8 Verso 31 Ya lo tienen Juan capítulo 8 Verso 31 Dice así la palabra del Señor Dijo entonces Jesús A los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conocereis la verdad Amén ¿Cuántos le creen de una forma incondicional A la palabra de Dios? Yo suelo empezar esta palabra diciendo Que la persona de Jesús Siempre producía un impacto Producía impacto por sus palabras Producía impacto por sus milagros y prodigios Pero sobre todo Producía impacto por su forma de vida Por donde Jesús pasaba O creían O le abrazaban y le amaban O se rebelaban y le rechazaban Pero nadie quedaba indiferente La persona de Jesús siempre producía un impacto Y ante el impacto de la persona de Jesús Había tres reacciones La primera la podemos clasificar En ese grupo de personas Que dice la Biblia Que no creían en Él La palabra del Señor Dice que algunos Cuando le escuchaban Cuando le veían Decían No es el Mesías Usaban Al menos Tres excusas Para no creer en Él Una Que de Galilea Nunca se había levantado Profeta Otra Que conocían A su madre Y conocían A sus hermanas Y otra Que operaba Desde un espíritu demoníaco Y otra Que operaba Desde un espíritu demoníaco A estos tres tipos A estos tipos de personas Los podemos clasificar Como el grupo De los incrédulos Y ahora voy a pedirle Que me dé un minuto Para preguntar Que dice la Biblia Sobre la incredulidad Y los incrédulos Primeramente Podemos preguntar Por qué Los incrédulos No creían Yo le pregunto ¿Acaso Los incrédulos No creían Por falta de pruebas? A los incrédulos Les faltaban Evidencias Para creer Había unas Evidencias Que caminaban Con Jesús Una era Las demostraciones De su poder Donde llegaba Exceptuando Nazaret Como esta mañana Se nos predicaba Donde llegaba Los enfermos Se sanaban Los endemoniados Eran libres Aun los enfermos Mentales Recibían cordura Aun los muertos Resucitaban ¿Cuántos creen Que el poder De Dios Convence? ¿Quién creen Que la fuerza De Dios Es überzeugt? Con Jesús Caminaba Una segunda Evidencia Era Que él Cumplía A la perfección Toda la ley De Moisés Imagínense Conmigo Aquellos 613 Mandamientos De Dios Viste So viele Gesetze Über 600 Gesetze Y por la mañana Por morgens Por la tarde Mittags Por la noche Abends No fallaba En ningún Los cumplía Absolutamente Todo Y una forma De vida En obediencia Absoluta A la ley De Dios Sin duda Alguna Marcaba Diferencia Y era la evidencia De que Jesús No era un hombre Como todos los Y es war Evidencia Que él Kein normal Mensch Si tú Cogieses Los mandamientos Que recibió Moisés Y les dices Forma Con un hilo Cada mandamiento Un trozo De hilo Cuando se reúnen Todos los mandamientos La forma Que termina saliendo Es la vida humana De Jesucristo Jesús No entró al cielo Por gracia Es el único Que entró al cielo Por obediencia Entró al cielo Porque se lo merecía Entró al cielo Porque la justicia Del Padre Hacía imposible Que no entrase Luego entonces Una vida De obediencia Absoluta A la ley De Dios Era la evidencia De que Jesús No era un hombre Como todos los Y una tercera Evidencia Y una tercera Evidencia Cientos de Profecías Messianicas Que se cumplían En su vida Demostraciones Demostraciones De poder Demostraciones Von Kraft Obediencia Absoluta A la ley De Dios Absolute Gehorsam Dem Gesetz Y el cumplimiento De todas las Profecías Messianicas De su primera Venida ¿Cuántos creen Que son Suficientes Evidencias Para creer En él Entonces Le tengo que Preguntar A la Biblia Por qué Los incrédulos No creían Pues muy Sencillamente Hermanos Los incrédulos No es que no Creyesen Por falta De evidencias El incrédulo No creía Porque no Quería Creer Porque sabía Que creer En él Le ponían Una responsabilidad Y le interesaba Más Rechazar Al Mesías Que aceptarlo De hecho La palabra Del Señor Nos enseña Que cuando Los labradores Malvados Vieron venir Al hijo Del dueño De la viña Le vieron Y dijeron Este es El heredero Yo creo Que si los Fariseos Escribas Y ancianos Le mandaron A la cruz Es porque Se querían Librar De él Porque sabían Quien realmente Era Porque ellos Habían Edificado Un imperio De religión Y en Los imperios De religión La presencia Del Mesías Incomoda Por eso Podemos decir Que no creían Porque no querían Creer Ellos No creían De ¿Qué? Incredulidad No es una Debilidad Mental Ungläubidad no es una fe débil, cuando la palabra del Señor habla de una fe débil, utiliza una palabra griega, que significa, una fe debilitada, una fe bloqueada, una fe no alimentada, cuando Jesús hablaba de la incredulidad de sus discípulos, utiliza una palabra con este significado, fe debilitada, fe no alimentada, fe bloqueada, pero vemos que en estos tres significados hay una fe débil, no alimentada o bloqueada, pero hay en el interior una semilla y una esencia de fe, pero en el interior, trots de estas tres cosas, hay en el interior un sámen de la creación, puede ser debilidad o falta de fuerza, puede ser falta de alimento, puede ser nájones, pero desde la base de una vida de fe, esa era la incredulidad de los discípulos, incluso una fe bloqueada, cuando usted tiene una aplicación en su teléfono móvil, a veces se dará cuenta que la aplicación no responde, y usted da los botones, pero el teléfono no responde, y necesita esperar unos minutos, o llevarle a un técnico para repararlo, la aplicación está bloqueada, pero está dentro del teléfono, esta era la fe a veces de los apóstoles, una fe bloqueada, no alimentada, en desuso, pero estaba dentro del corazón, nosotros podemos tener momentos de debilidad, una fe no alimentada, o una fe incluso bloqueada en algún momento, pero la fe sigue estando dentro de nuestro corazón, porque hemos determinado creer a nuestro Dios, pero la incredulidad de los incrédulos, de Juan, capítulo 5 hasta el 7, y hasta el capítulo 8, no era una fe débil, no alimentada o bloqueada, para esta incredulidad, la palabra del Señor utiliza otra palabra griega, que se pronuncia apistos, que significa, sin fe, sin fe, contrario a la fe, gegen den glauben, se da cuenta que ya no es poca fe, o fe débil, sino un corazón contrario a la fe, por eso el apóstol Pablo dice, en su carta a Timoteo, no es de todos la fe, de modo que podemos decir, que la incredulidad no es una debilidad, no es ausencia de pruebas, no es una debilidad en la mente, y no es una debilidad, no es una debilidad, la incredulidad, es un pecado, es una sünde, por eso apúntate esto y llévalo a tu corazón, el incrédulo no necesita evidencias, necesita arrepentimiento, porque la verdadera raíz de la incredulidad, no está en la mente, sino en el corazón, es no en el corazón, es por eso que cuando hay un corazón incrédulo, no necesitamos andar intentando convencer a esa persona, no necesitamos intentar, a alguien que se acuerda, necesita ser derribado por Dios y arrepentirse, porque la incredulidad no es una debilidad, sino un pecado, porque la incredulidad no es una debilidad, sino un pecado, no ande rogando detrás del incrédulo, tiene que confrontarlo con la verdad, para que se arrepienta, pero la palabra del Señor dice, que cuando Jesús habló, en el versículo 31, dice la palabra del Señor en el verso 30, en el versículo 30, hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él, hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él, entonces parece, que la misión está conseguida, que la meta ya se ha logrado, porque el verso 30 dice, que muchos creyeron en Él, ya es suficiente, pero Jesús no se conforma con rodearse de creyentes, una vez que hemos clasificado al primer grupo de los incrédulos, y después de ese grupo de los incrédulos sale un grupo de creyentes, Jesús no se conforma con rodearse de creyentes, más aún, Jesús no nos envió a hacer creyentes, Mateo 28, 20, el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, Él se dirige a los creyentes de Juan 8, 30, y les dice, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces, no antes, entonces, conocereis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad os hará libre. Llegados a este punto, tengo que preguntarle al Señor Jesús, ¿por qué Él no se conforma con rodearse de creyentes? Y les hace una invitación, a vivir como discípulos, ¿quién es un creyente? En Juan 8, 30, hemos visto un grupo de personas, que viendo las evidencias delante de ellos, han aceptado con su mente, que Jesús es real, ¿por qué Jesús no se conforma? ¿por qué Jesús no se conforma? ¿con los creyentes que aceptan mentalmente? con los creyentes que aceptan mentalmente, tiene que ser el Mesías. Eso debe ser el Mesías. ¿pero por qué Jesús no se conforma? ¿por qué Jesús no se conforma? ¿con rodearse de creyentes de intelecto? ¿con los creyentes que aceptan mentalmente? ¿yos en otros creyentes? Observa la gramática del verso 31. Los tres tiempos futuros que Jesús utiliza. para dirigirse a ellos si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos tiempo futuro conoceréis la verdad tiempo futuro otra vez y la verdad os hará libres tiempo futuro por tercera vez eso que me está diciendo que en el momento que Jesús les habla ni son verdaderos discípulos ni conocen la verdad ni son libres a pesar de ser creyentes que auditorio tenemos en Juan capítulo 8 verso 30 creyentes esclavos que no conocen la verdad esto es bien serio creyentes esclavos que no conocen la verdad por eso Jesús le dice seréis conoceréis y os hará libres y ahora tengo que preguntarte y ahora tengo que preguntarte porque los que creen solo con el intelecto siguen siendo la misma persona no cambian su forma de vida los que solo creen con el intelecto no superan sus barreras los que solo creen con el intelecto no vencen el poder de los vicios de los pecados ocultos de los hábitos inmorales del desorden en casa porque eso no lo puede arreglar la fe intelectual por eso tengo que lanzar un desafío con mucho amor pero con mucha sinceridad y transparencia con mucho amor pero con mucha sinceridad y transparencia me dejas que te lo comparta si lo que crees no ha cambiado tu forma de hablar si lo que crees no ha cambiado tu forma de administrar tu economía si lo que crees no ha cambiado tu forma de gestionar tu matrimonio si lo que crees no ha cambiado tu relación con los demás si lo que crees no ha cambiado tus hábitos el apóstol Pablo te invita examinémonos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe porque la verdadera fe produce cambio produce transformación produce vida la verdadera fe no produce meros creyentes de intelecto produce discípulos porque cuando la Biblia habla de creer está hablando de mucho más que aceptar una realidad con el intelecto creer es mucho más creer es abrazar una verdad con el corazón una verdad con el corazón una verdad con el corazón y depositar en ella toda mi confianza y en el corazón eso es creer pero ahora tengo que hacer otra pregunta al Señor pero ahora tengo que hacer otra pregunta al Señor pero ahora tengo que hacer otra pregunta al Señor si el incrédulo no necesita evidencias sino arrepentimiento si el creyente intelectual sigue siendo esclavo y no conoce la verdad a pesar de haber creído con la mente y de asistir a la iglesia tengo que preguntarle al Señor ¿qué significa ser un discípulo? ¿por qué es para Jesús tan importante hacer discípulos? y aquí empieza el núcleo del mensaje lo que verdaderamente viene a compartirte en esta preciosa tarde ¿a qué se refería Jesús? cuando dijo seréis verdaderamente mis discípulos la palabra discípulo tiene el significado de aprendiz uno que aprende de otro se está refiriendo si permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis aprendices se me decidir porque beatings ser un discípulo sin aprendizaje no hay vida cristiana y sin disposición a aprender no hay verdadero cristiano de modo que discípulo es uno que aprende de otro pero saben que dentro de esta palabra aprendiz hay dos ramas muy diferentes imaginemos que la palabra aprendiz es como un tronco del que sale una rama en una dirección y otra rama en otra dirección uno podía ser aprendiz según la corriente de enseñanza griega y podía ser aprendiz según la corriente de enseñanza hebrea estas dos formas de aprender eran muy diferentes ser aprendiz según la corriente griega implicaba lo siguiente el pueblo griego nos enseñó la forma de enseñanza donde se edificaban lugares públicos donde se enseñaban materias la gente iba para aprender y después se volvió a su casa y después se volvió a su casa de la herencia de esa forma griega de enseñanza hoy tenemos lo que conocemos como colegios, institutos y universidades que tenemos hoy en las universidades y las escuelas lugares públicos donde se enseñan materias pero cuando termina la clase el alumno se va a su casa y sigue con su vida y el profesor se va a su casa y sigue con su vida todos hemos tenido algún profesor ya sea en el colegio de niños o para sacarnos la licencia de conducir pero cuando terminemos en el colegio y cuando terminemos de sacarnos la licencia de conducir no compartíamos vida con nuestros profesores tu seguiste con tu vida y el profesor siguió con la suya pero la corriente de enseñanza hebrea pero la corriente de enseñanza hebrea tenía una raíz muy diferente no eran lugares públicos donde se enseñaban materias yo creo que estés bien atento a esto cuando el maestro recibía un discípulo lo recibía en su casa y cuando el discípulo recibía un maestro y cuando el discípulo recibía un maestro le abría las puertas de su casa le abría las puertas de su casa le abría las puertas de su casa por eso la primera pregunta que le hicieron dos de sus discípulos ellos le dijeron rabí donde moras cuando le preguntaron por su casa le estaban diciendo queremos morar contigo y ser tus discípulos y ser tus discípulos por eso la Biblia dice les enseñó donde moraba y se quedaron con él y se quedaron con él y comenzaba a escucharle hablar y comenzaba a escucharle hablar por todo el día pero no solo le escuchaba hablar pero no solo le escuchaba hablar pero no solo le escuchaba hablar el conocimiento del maestro no solo recibía información sino que se le contagiaba el temperamento del maestro el vocabulario del maestro el caminar del maestro la vestimenta del maestro hermanos si la influencia era tan grande que el maestro ejercía sobre el discípulo escucha bien esto aunque no te dijese el discípulo quien era su maestro aunque el discípulo no te dijese quien era su maestro si tú conocías al maestro veías al discípulo y ya sabías quien era su maestro de eso estaba hablando ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? el profesor enseña de lo que sabe el lehre leert de lo que sabe pero el maestro enseña de lo que vive pero el maestro enseña de lo que vive un profesor imparte información un maestro imparte vida aleluya el alumno griego le decía a su profesor yo quiero saber lo que tú sabes pero el discípulo hebreo le decía a su maestro quiero vivir como tú vives quiero ser como tú eres quiero parecerme a ti a esto se refería Jesús cuando decía seréis verdaderamente mis discípulos oh santo es mucho más que venir a un lugar para escuchar un sermón y marchar a tu casa es mucho más que venir a un retiro espiritual para luego marcharme a mi casa es mucho más que ocupar un cargo en la iglesia ser bautizado para luego marcharme a mi casa verdadero cristianismo es que toda mi vida está invertida en lo que he creído eso es ser cristiano es una vida implicada en mi fe implica la falsificación que Satanás está levantando en nuestros tiempos es dividir nuestra vida en compartimentos mi fe en un compartimento y mi vida en otro pero quien cree de verdad no divide su vida en compartimentos teilt su vida en dos Pablo dice Galatas 2.20 lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios lebe ich en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí una verdadera fe es una vida invertida en aquello es un leben hingegeben dicho esto yo pregunto ¿cuántos quieren emprender la aventura? ¿quién quiere vivir la experiencia? ¿quién quiere vivir la experiencia? de ser verdaderos discípulos de Jesucristo los creyentes pueden llenar sillas pero solo los discípulos vivirán transformados los creyentes pueden asistir a una iglesia incluso traer a alguien a la iglesia consigo pero solo los discípulos producen un verdadero impacto en la sociedad solamente los discípulos pueden ejercer como sal de la tierra como luz del mundo como luz en las tinieblas como la respuesta a un mundo agonizante la gente no necesita tu credo la gente necesita ver a Jesús en mí necesita ver a Jesús en ti y de Jesús pueden hablar muchos pero solo le pueden mostrar sus discípulos Aleluya dame un poco de volumen aquí por favor y prometo no gritar mucho dicho esto ser discípulo es más que sostener un credo es mucho más que pertenecer a una membresía es una vida invertida en aquello que he creído es vivir para parecerse al Maestro todo lo que no promueva la imagen de Jesús en la vida del cristiano no es auténtico y ha de ser rechazado de plano por muy evangélico que sea por muy bonito que suene aunque llevemos haciéndolo toda la vida todo lo que no promueve la imagen de Jesús no es auténtico ahora habiendo definido qué es ser incrédulo qué es ser creyente y qué es ser discípulo tengo que preguntar de una vez más a la Biblia cuántos son felices en la presencia de Dios le hacemos una pregunta más a la Biblia ahora la pregunta es qué es lo que hace que el creyente intelectual se convierta en un discípulo porque cuando la Biblia revela un problema revela la solución dice problemas pero no solución es murmurar pero decir problemas y la solución es ayudar no solo necesitamos gente que diagnostique problemas sino gente que traiga soluciones la solución de Dios se dirige a los creyentes intelectuales que viven esclavos y no conocen la verdad que todavía existen en nuestros tiempos es doloroso es lamentable pero es real en nuestros días existen creyentes esclavos que no conocen la verdad porque solo han creído con el intelecto pero Jesús le habla y le dice tengo la solución para ti dejarás de ser un creyente intelectual para ser un verdadero discípulo verso 31 si vosotros permaneciéres en mi palabra porque solo hay una semilla que genera verdadera vida desde el principio de los tiempos Dios estableció una ley sobre los vegetales sobre la vida sobre la vida sobre la vida vegetal sobre el vida sobre el animal sobre el vida sobre el animal y la vida humana es que toda forma de vida reproduce lo mismo que es en esencia nada puede producir una forma de vida distinta a lo que es en esencia el humano no puede producir animales el animal no puede producir plantas porque Dios estableció que todo se reproduce según su naturaleza y esa misma ley que rige el mundo natural también rige el mundo espiritual Jesús le dijo a Nicodemo lo que es nacido de la carne carne es pero lo que nace del espíritu espíritu es y yo sé que le estoy hablando a una iglesia que está dispuesta a alcanzar almas para Jesucristo ¿cuántos se han asociado al plan de salvación de Dios? hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta según la semilla que sembremos según el mensaje que sembremos y según el ejemplo que demos ese tipo de cristianos vamos a tener porque las palabras son semillas y el ejemplo es una semilla no solo nos tenemos que ocupar y evangelizar a los perdidos sino nos tenemos que preguntar que tipo de cristianos queremos engendrar en la iglesia porque lo que no es auténtico desde su engendramiento no lo será en su crecimiento en su crecimiento no es auténtico hay muchas formas en que la iglesia puede sembrar hay muchas alternativas en las que podemos trabajar pero solo una producirá pero solo una producirá verdaderos discípulos la voz de la mayoría no siempre dice la verdad no te olvides que hubo un día donde la mayoría dijo que soltasen a Barrabás y crucificaran a Jesús es por eso que tenemos que ir mucho más allá de lo fácil y mucho más allá de seguir la corriente de la mayoría tenemos que buscar la verdad de la palabra hay tres formas y tres semillas en las que la iglesia puede sembrar y engendrar número uno podemos sembrar y engendrar como una empresa cual es la misión de una empresa la misión de una empresa es gustarle a todo el mundo la misión de una empresa es hacer el producto vendible es una opción pero no la mejor pero no la mejor es una opción pero no es bíblica pero no es bíblica porque cuando la iglesia trabaja como una empresa las semillas de empresa producen clientes y cuál es el problema de engendrar clientes que el cliente viene para satisfacer sus deseos para saciar sus gustos y si lo engendrar como un cliente después estás obligado y después estás obligado a darle de ese mismo producto que le trajo a este lugar porque cuando el cliente no está contento te presenta una queja porque el cliente puede sentarse en una silla puede asistir a las actividades de la iglesia puede echar a la ofrenda pero nunca le pidas a un cliente que dé fruto y se parezca a Cristo porque su naturaleza se lo impide porque su naturaleza se lo impide se lo impide se lo impide el cliente no viene para hacer la voluntad de Dios viene para buscar desafiar sus propios hambres y déjenme que lo diga yo no conozco el estado de la iglesia ni la vida de cada uno de los miembros pero me atrevo a decir en esta tarde que todavía en nuestros días existen clientes en la iglesia que le ponen puntuación a todo le tiene que gustar el mensaje le tiene que gustar la alabanza le tiene que gustar las actividades a todo le pone su puntuación en vez de sentarse a comer como un hambriento se pone a juzgar como un experto porque no tiene corazón de discípulo sino de cliente porque el cliente fue atraído por el producto de la iglesia pero no por la cruz por eso tengo que decir algo pastores siervos de Dios quítense la carga de tener que agradar a todo el mundo iglesia del Señor quítate la carga desafiar los deseos de los clientes de la religión que nunca fueron atraídos por la cruz recuerda que la iglesia que siembra como empresa recogerá clientes hay una segunda forma se puede sembrar y traer gente con la semilla de un club social ¿cuál es la misión de un club social? hacer que todo el mundo se sienta a gusto que nadie se ofenda que nadie se incomode ¿cuál es ese problema? ¿cuál es ese problema? que cuando la iglesia engendra como un club social no recoge discípulos recoge socios que es un socio en la iglesia ¿qué es lo que atrae al socio? el socio es atraído por la amistad de la casa por el carácter gentil de los miembros y pregunto ¿eso es malo? eso no es malo en la iglesia tiene que haber simpatía tiene que haber un carácter agradable que la gente se sienta a gusto pero es un complemento no un fundamento la casa se derriba cuando los complementos se convierten se convierten en fundamento ¿cuál es el problema el socio es alguien que por su participación económica toma parte y derecho en un proyecto y pregunto ¿existen los socios hoy en día en la iglesia? ¿es lamentable? lejos pero es cierto todavía existen los socios en medio de las iglesias gente que fue atraída simplemente por la amistad del lugar por la sonrisa del pastor por las meriendas por la gentileza en el ambiente pero no fue atraído por la cruz ¿cuál es el problema de un socio? el socio se siente con derecho en función de lo que aporta y cuando no hagas lo que al socio le gusta te recordará sus ofrendas te recordará sus diezmos te recordará sus aportaciones porque nunca lo hizo con el corazón siente que ejerce su derecho en función de su dinero pero yo digo en este día la iglesia no tiene que mendigar las aportaciones de los socios los que no quieran obedecer a Dios los que no quieran andar en santidad los que no respetan a la iglesia de Jesucristo los que no han entendido el evangelio sus ofrendas no son necesarias podemos vivir sin sus diezmos por eso el apóstol Pedro se dirigió a Simón el Mago y le dijo tu dinero perezca contigo porque la iglesia no necesita tu aportación porque tiene al Dios del oro y de la plata el problema de algunas iglesias es que tienen miedo en confrontar a los que no andan rectamente porque si se van de la iglesia nos faltará dinero no llegaremos a pagar pero yo te digo una promesa bíblica en esta hora tu defiende la verdad tu defiende el evangelio que el Dios de los cielos suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús porque la iglesia no necesita socios todas las aportaciones que se den en la iglesia no se dan con corazón sino con corazón de hijo si aportas en esta iglesia es porque crees en esta iglesia porque crees en sus pastores porque crees en sus líderes y porque crees en los proyectos si ofrendas para manipular márchate a otro lugar la iglesia no te necesita si engendramos como empresa recogeremos clientes si sembramos como club social recogeremos socios pero hechos capítulo 6 dice así tercera semilla tercera siembra esta es la única que vale yo te cito el texto y tú haz lo que sientas y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba y el número de discípulos aumentaba porque donde se siembra la palabra crecen discípulos discípulos que abunde la palabra que se enseñe la palabra que gobierne la palabra y nacerán discípulos porque solo la palabra de Dios puede generar verdadera vida cristiana los reglamentos de los hombres no pueden generar verdadera vida cristiana pueden adecuarte a una iglesia pero nunca cambiaran tu corazón solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón puede cambiar la forma de vivir su palabra es viva y eficaz aleluya que abunde su palabra en todos los círculos de su iglesia en su ganze gemeina que abunde la palabra en nuestros canticos en nuestros canticos en nuestros canticos que abunde la palabra que abunde la palabra que abunde su palabra es suficiente solo ella produce discípulos Dios está aquí si solo la palabra produce discípulos le tengo que preguntar a Dios le tengo que preguntar a su palabra para ya ir terminando si solo la palabra produce discípulos cual debe ser mi relación con ella lo que hay que hacer en la palabra Jesús dice permanecer 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 es mucho más que una emoción es una determinación es una Hingabe quien quiere permanecer en la palabra la palabra aleluya la palabra permanecer tiene un significado le preguntaba a los que saben sobre el significado de las palabras y el significado es este permanecer significa mantenerse sin cambiar de estado ni de calidad ni de calidad permanecer permanecer mantenerse sin cambiar de estado ni de calidad de estar de estar de estar de estar de estar y de estar de estar y de estar no solo permanecer en un lugar es permanecer en una condición permanecer en una calidad hay quien cree que permanece en la fe porque permanece en una iglesia pero su condición cambia según cambia su entorno ese no permanece en la fe el que permanece se mantiene no solo en un lugar se mantiene en una condición en una condición en 1 Corintios 15,58 dice amados míos permanece firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es siempre permanecer no solo es permanecer en una iglesia no solo es permanecer en un cargo o en un don no solo en un talento o en un gabe o en un dienst es permanecer en una calidad en una calidad si yo dejo aquí una botella de agua en estado líquido y vuelvo al otro día y está en estado congelado y es gefroren permanece en el mismo lugar pero no en la misma condición pero no en la misma condición por eso no puedo decir que permaneció en todo su significado porque aunque está en el mismo lugar no está en la misma condición es no en la misma condición permanecer es permanecer en una condición en una condición es permanecer en santidad en la iglesia es permanecer humillado ante Dios demutido por Dios es permanecer lleno del Espíritu Santo es permanecer con una vida limpia delante de Dios es permanecer con una vida limpia delante de Dios permanecer es mantenerse sin mutaciones y para terminar y para terminar vamos a Juan 8,30 para terminar estos creyentes intelectuales reciben el mensaje de Jesús y para terminar y que seorie y a 10 minutos más y que me da 10 minutos más y luego me voy a España no molesto más a nadie y que me da unos minutos más para terminar me da unos minutos más para terminar ¿qué pasó con estos creyentes al final? ¿la reacción que tenían ante la palabra determina si se quedan como creyentes o pasan a ser discípulos o pasan a ser discípulos Jesús les confronta con la verdad con su palabra porque solo su palabra produce discípulos porque solo su palabra produce discípulos primera confrontación si el hijo de Dios os libertare seréis verdaderamente libres para ser discípulos tenían que empezar reconociendo que eran esclavos a pesar de ser creyentes señores pero no todo el mundo está preparado para oír la verdad pero no todo el mundo está preparado para ser confrontado todos quieren ser motivados pocos quieren ser instruidos pero wenig möchte gelehrt werden Jesús le dice estás esclavo y no es un insulto es la realidad pero ellos como no tienen corazón de discípulos se rebelen y resisten a la verdad y dicen no Jesús te equivocas nosotros somos nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie porque dices tú que seremos libres y Jesús le contesta el que hace pecado esclavo es el pecado y el esclavo no queda en casa para siempre no queda en casa para siempre hay un momento donde se termina marchando pero los hijos si se quedan en casa para siempre oh gloria a Dios pero para pasar a ser discípulos tenían que pasar un proceso de confrontación porque para que la verdad te transforme primero la verdad te confronta y te dice la realidad lo que tus amigos no se atreven a decirte lo que tu familia no se atreve a decirte te lo dice la palabra de Dios y cuando te encuentras ante el espejo de la verdad o te humillas o te rebelas pero no puedes quedar de la misma manera pero como estos creyentes no tenían corazón de discípulos no querían oír la verdad querían ser motivados pero no confrontados últimamente se lleva más que nunca el mensaje de que todo va a salir bien de que Dios está contigo de que nada malo te pasará de que Dios contestará todo lo que le pides pero eso no es lo que la Biblia promete pero eso no es lo que la Biblia la Biblia te promete la Biblia te promete la Biblia te promete si está en su voluntad 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 te concederá la petición de tu corazón en el mundo tendréis aflicción pero yo he vencido al mundo la Biblia no te garantiza que todo te saldrá como tú quieres la Biblia te garantiza que la voluntad de Dios se cumplirá sobre tú pero el mensaje triunfalista hace más amigos atrae más personas le gusta todo el mundo hay gente que solo quiere que le digan que su prueba se va a terminar de lo que no se dan cuenta es que son los culpables de su prueba el problema de muchos en la iglesia de hoy es que están yendo a la bodega de Jonas colocándole la almohada a Jonas tapándole con la manta y diciéndole tranquilo y dicen Jonas Dios está contigo todo va a salir bien todo va a salir bien Jonas no necesita que le tapes con la manta y le motivas a seguir dormido y le motivas a seguir dormido Jonas necesita golpes en el hombro y decirle levantate dormilo porque tú eres la causa de la tormenta porque tú eres tú y has que arrepentirte y tienes que arrepentirte y tienes que arrepentirte y tienes que arrepentirte y tienes que dejar de motivar a los Jonas y despertarlos del sueño y ofáhlos de su sueño por eso si solo te quedas con el mensaje motivador tu vida nunca será completa en Dios ese fue el problema de los creyentes de Juan 8.30 solo querían a Jesús para multiplicar el pan para multiplicar el pescado quien no quiere un Jesús al que le das un pan y te devuelve doce quien no quiere un Jesús al que le das un bocadillo y te llena la nevera de comida pero el Jesús que confronta el Jesús que transforma el Jesús que hace discípulos tiene menos amigos pero es el que te lleva al cielo es el que te salva es el que te salva por eso le dijeron Jesús tu mensaje no me gusta y aquí está la frase bomba de Jesús me dejan que se la diga le digo la frase bomba de Jesús después de que han creído en él y le han oído predicar se ha rodeado de creyentes se supone que todo está bien pero cuando rechazan la confrontación cuando no quieren oír la verdad Jesús les toma una muestra de sangre la lleva a su laboratorio le hace la prueba de ADN le hace la prueba de paternidad y le dice los resultados son estos vosotros sois de vuestro padre el diablo por eso no queríais oír la verdad por eso no queríais ser confrontados por eso solo queríais ser motivados porque en su ADN a pesar de haber creído con la mente en el ADN de su sangre estaba la genética de Satanás por eso Jesús le dice sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer si vuestro padre fuese Abraham me amaríais pero como sois hijos de un homicida me queréis matar señores miren como evoluciona el pasaje los que se supone que habían creído terminaron siendo hijos del diablo que querían apedrear a Jesús pero cual fue el elemento que descubrió la realidad la verdad de la palabra la verdad de su palabra la verdad de su palabra la verdad de su palabra no se asusten si les digo que hoy se sientan en nuestras iglesias mucha gente que crucificaría a Jesús otra vez si viviese en carne porque tienen el mismo corazón de los creyentes de Juan 830 han creído con la mente pero siguen abrazados al pecado han creído con la mente pero no quieren cambiar su forma de vida pero solo hay algo que descubre la verdad cuando Salomón vio dos madres dos mujeres las dos decían ser la madre Salomón no se detuvo Salomón no se detuvo a buscar el parecido con el niño lo que había en el corazón de la falsa y lo que había en el corazón de la madre y lo que había en el corazón de la madre quieres que se descubra lo que hay en el corazón en la iglesia quieres que se descubra el hombre no conoce el corazón el pastor y el profeta no conocen el corazón el diácono no conoce el corazón el diácono no conoce el corazón pero levantemos la espada de la palabra cuando se levanta la espada de la palabra cuando se levanta la espada de la palabra se descubre lo que hay en el corazón se descubre a los que no se quieren arrepentir se descubre a los esclavos que no conocen la verdad y cuando reina la palabra a los falsos no hay que echarles se van solos por eso Jesús dice que el esclavo no queda en casa para siempre porque la iglesia tiene que haber una atmósfera de santidad que haga que el pecador no se sienta a gusto pecando en la iglesia o cambio se vaya por eso el hijo pródigo para pecar se tuvo que ir a una provincia apartada porque sabía que no podía pecar bajo el techo de su padre en la casa del padre había una atmósfera tan santa que el hijo pródigo sabía que si quería vivir en desorden y pecado no podía hacerlo bajo el techo del padre si el padre hubiese sido un corrupto el hijo hubiera pecado en su casa pero como andaba en santidad como representaba el padre celestial el hijo se tuvo que ir lejos de la casa para pecar por eso digo el esclavo no queda en casa para siempre la iglesia tiene oportunidad para todos los pecadores la iglesia tiene oportunidad para todos los pecadores pero para los que se arrepienten el que no se arrepiente el que no se arrepiente el que no se arrepiente no puede quedar en casa para siempre porque es un cáncer porque es un cáncer que es un cáncer que se enferma la iglesia que se enferma la iglesia el esclavo no queda en casa para siempre el esclavo no queda en casa para siempre el esclavo no queda en casa para siempre cuando se levanta la espada de la palabra cuando se levanta la espada de la palabra cuando se levanta la espada de las palabras saca del corazón lo que hay en el tazy dan ofалось dir lo que hay en el corazón y saca lo que hay en el corazón de la verdad und da das zeigt was im Guten y en el Schlecht de la gustaría ya gasté los 10 minutos que me pide muy a menudo el mensaje de Jesús auyentaba a muchos Jesús dijo el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo Juan 6,66 dice que al oír esta palabra muchos volvieron atrás y ya no andaban con él imagínese conmigo esta escena ante un mensaje del propio Cristo gente se incomoda y se marcha y no pocos Juan dice muchos se van 100 200 500 1000 y Jesús así Señor por favor explícaselo dales una explicación y Jesús así como diciendo lo suyo no es una limitación mental es que rechazan mi palabra en el corazón Señor explícaselo que estás hablando simbólicamente estás hablando del pan y del vino díselo que no se asusten y Jesús como diciendo la explicación para el que se quede cuando se han ido casi todos ¿cuántos han quedado? ¿cuántos han quedado? 12 Señor tenías una iglesia de miles y te quedaron 12 pobrecito y Jesús ¿qué hace? se vuelve y les dice chicos no me podéis fallar solo quedamos 13 vosotros 12 y yo cuento con vosotros apoyadme no me dejéis solo dice eso Jesús el que tenía miles y se ha quedado con 12 por decir la verdad porque tenía miles de clientes pero se fueron a tiempo porque tenía miles de socios pero se fueron a tiempo por su verdad le han quedado 12 se vuelve a los 12 y les pregunta ¿queréis iros vosotros también? ¿vult ihr auch noch gehen? porque él es tan tremendo que estar acompañado no le hace más grande estar solo no le hace más pequeño él es quien es por los siglos de los siglos tu compañía mi compañía no le agranda él sigue siendo Dios sigue siendo el Rey Jesús quita el cerrojo abre la puerta y dice ¿queréis iros vosotros también? y ha gesagt ¿geht doch ihr auch wenn ihr wollt? y entonces Pedro se asoma a la puerta abierta Jesús les ha dado libertad para irse cuando quiera porque Jesús no retiene a nadie a la fuerza retener a la fuerza es secuestrar solo los psicópatas secuestran solo los psicópatas secuestran estos enfermos mentales que a veces salen en las películas que se enamora de una mujer y le dice vamos a ser muy felices y la mete en el maletero del coche y la ata de pies y mano porque quiere retenerla a la fuerza quiera o no eso es retener a la fuerza eso son los psicópatas el psicopata secuestra pero los caballeros enamoran el que es un verdadero caballero no necesita secuestrar porque enamora es por eso que Jesús no necesita atar a nadie de pie ni de mano ni siquiera vestirse de gloria para conquistarnos aparece en la cruz golpeado sin atractivo para que le deseemos como rey de tierra seca sin parecer ni hermosura pero nos ha conquistado ¡nos ha enamorado! y como él no necesita secuestrar a nadie abre la puerta y dice ¿quién quiere marcharse? y Simón Pedro dice echa un vistazo al mundo echa un vistazo a su pasado echa un vistazo a Simón al que era antes de conocerle y le tiene que decir Jesús es verdad que no me obligas es verdad que no me fuerzas a estar contigo me das libertad para irme ¿gibst du mi la libertad para irme? pero yo te digo ¿a quién voy a ir? ¿dónde voy a ir? solo tú tienes palabras de vida eterna tú no me obligas pero yo me quedo contigo estos son los discípulos los que no necesitan ser coaccionados porque han rendido su voluntad me quedo contigo me quedo en tu casa no quiero venir a la iglesia escuchar un sermón y marcharme a mi casa el mensaje termina donde empezó no quiero escuchar un sermón y vivir mi propia vida quiero entrar en tu casa sentarme a tus pies quedarme a tu casa en tu casa aprender de ti que me enseñes a hablar que me enseñe a tratar a tratar a mi esposa a tratar a mis hijos a vivir en mi trabajo en mi trabajo en mi trabajo quiero que me enseñes y que me enseñe a tu forma de ser tu forma de caminar tu forma de caminar vea en mi vea en mi reflejo el reflejo de mi maestro que donde yo entre se sienta la presencia de mi maestro ser cristiano no es mejorar cristiano es morir no es ser mejor persona es ser más como jesús es ser más como jesús johannes lo condensa en una sola frase que es ser un discípulo Juan dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo que haría jesús en tu lugar como reaccionaría jesús seguir sus pisadas el que es discípulo debe andar como él anduvo esto es ser un discípulo ponte en pie levanta tu mano al cielo si quieres ser discípulo de jesús y parecerte más a él y parecerte más a él díselo en oración ahora díselo en oración ahora díle Señor quiero tu carácter tu vocabulario tu forma de ser quiero parecerme a ti Señor quiero ser un buen discípulo cada experiencia en la vida es una asignatura para parecerte más al Maestro levántate para dar el aprobado para parecerte más a Jesús gracias Señor